señor grillo a que sale su próximo podcast señor grillo dice señor como me va a llamar señor grillo huevón acaso me parezco solamente porque me he puesto un terno verdad solo porque me puse un terno ya me están diciendo que el señor grillo que es esto bro que es esto señor grillo más respeto por favor más respeto señor igualito que va a ser igualito y rataza cuba sin igualito no 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 señor no 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 que fue llegó a medianoche y grillo le robó el canal al frentón como que grillo y el pendejo como que grillo como es como quien es grillo el huevón este es que pongo grillo acá y me sale literalmente un grillo me sale como lo busco al grillo no sé cómo buscarlo alguien sabe cómo lo busco alguien sabe cómo lo busco a nn grillo nn grillo nn ahora sí ahora sí bueno 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 ni tanto chicos a ver qué es esto solamente tiene un un ternillo él sí se pone camisa este se pone camisa yo no me pongo camisa este sí se pone camisa yo no me pongo camisa a mí la verdad me vale un poquito verga no te voy a mentir la camisita yo creo que es demasiado producción una camisa de más estuve en los luminis y yo lo conozco solamente que no sabía cómo buscarlo yo lo conozco al señor como no lo voy a conocer al señor de hecho me dijo para hacer una entrevista o ese es su programa yo le dije sí cuando me avisas y ya está y se quedó ahí en el tema en el limbo para ver si un día salgo o me entrevista o hace agua parezco en ese tipo de cosas que él hace no de de sus videitos